Hola, bienvenidos amigos y amigas del coleccionismo. Gracias por estar ahí un día más. Hoy os traemos una nueva colección que ha salido de Panini y que son las Catrinas on the World. Aquí tenemos como podéis ver que es el archivador más cuatro sobres. Lo he puesto así en esta perspectiva para que veáis el cartón porque ya no me sale en el plano. Aquí tenemos el árbol con los cuatro sobres y aquí podemos ver, perdona que tantas vueltas, las que van a salir. Tiene buena pinta y el precio son 6€. También hemos comprado una caja para luego hacerla en un unboxing más adelante y según he visto cada sobre vale a 1,50€ y como vienen cuatro son 6€. O sea que como queráis. Podéis considerar 6€ gratis y pago el álbum o bien pago los sobres que son cuatro a unos 56€ y el álbum me lo da gratis. Eso ya como cada uno quiera. Y como siempre todos estos cartones no viene nada en la parte de atrás. Y aquí tenemos que es de Panini y también podéis ver una dirección web por si queréis saber más de esta. ¿Ves? www.catrinasontheworld.com Pues nada. Vamos a quitarle el cartón y a ver cómo viene el árbol y demás. ¿Ves? Aquí tenemos. ¿Vale? Y esto es, a ver. Sí, lo ponen aquí, ¿vale? En cada sobre viene 6 fotocarts, ¿vale? Que se le ve que son grandecitos y aquí el árbol. Venga. Vamos a quitar el cartón que tiene un buen diseño. Si queréis lo podéis guardar o tirarlo. Eso ya como queráis. Pero vamos, está muy bien. Vamos a abrir el álbum y los sobres para que veáis que es lo que viene en este pack de inicio. A ver dónde lo abro con cuidado. Que muchas veces no sé dónde abrirlo para que quede mejor. Y no se estropee y no me cargue nada. Vamos a ver. Aquí. Ahora. Bien. Vamos a quitar esto por aquí. Y aquí con cuidado. Vamos a abrirlo y sacarlo. Ya veis cómo es este álbum. Y las fotocarts como son. Pues bueno. Plástico quitado. Y aquí tenemos, ¿vale? Que el diseño en cada sobre, según vais viendo, es el mismo, ¿vale? Es el mismo en todos ellos. Y en la parte de atrás no nos pone nada, ¿vale? Solo seis fotocarts y los diferentes modelos que podemos encontrar. Y no nos pone nada que sean de promoción, ni regalos, ni que se puedan comprar. Porque hay muchas veces panini en algunos sobres que incluyen los álbumes. Pone que son de regalo y que no se pueden vender. ¿Vale? Y el álbum tenemos. Portada muy chula. Está bien. ¿Vale? Y aquí tenemos el checklist. El checklist que tenemos, ¿vale? Que viene, estáis viendo, que son 60. ¿Vale? Aquí. Vienen una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. 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 Ve y vemos que al final son 108 photocards y también te dice aquí como siempre todas las colecciones de panini termina tu colección es muy fácil puedes conseguir tus últimas photocards visita nuestra web ya clic en el botón tienda online después de cromos faltas sobrantes y seguir las instrucciones vale luego te pedirá el código del archivo que es el que tenemos aquí es el que podéis poner y ya está y aquí la contraportada pues nos pone las catrinas viven en underworld un mundo paralelo al nuestro con un portal de imágenes que une ambas realidades catrinas son las guardias de los portales del inframundo desde el principio de los tiempos la catrina se asegura que de nada malo entra en nuestro mundo vencidas cada una con un don las catrinas protegerán a su portador transformándose su poder y convirtiéndose en un ángel de la guarda entonces son ángeles de la guarda o sea que este álbum está bien chiquitito majo que no se puede llevar por ahí para compartir y vamos a abrir un sobre vale a ver que como nos salen y como son venga vamos allá aunque a lo mejor no sé si abre todo porque porque me gusta guardar sobres de estos sin abrir en cartón de las colecciones y hasta la más o menos hoy onda tiling 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 aquí tenemos esta aluna está bien aluna vale y por aquí tenemos esta la numeración de la carta y la parte en la que viene alguno siguiente siriana vale luego está ning 29 vaikiria es decir que serán todas ellas está muy chula también tanto si es ahí no sabí ahí está sube que están aquí pegadas y ya está bueno en la calidad de la fotocars pues son muy como diría yo un poco debles vale un poquito en deble que se le hubiesen puesto un poquito más gordita bueno no hubiese pasaba pero bueno tampoco se puede pedir mucho panino ya que cada sobre como he dicho que tenemos una caja por ahí que ya veremos en otro vídeo es un euro 50 que ya está bien pero claro las cartas son grandes pero pueden poner estas cartas así grandes pero el grosor un poquito mayor vale para que no sea así tan endeble y luego lo que pasa que imagino que serán todas en posición vertical con lo cual aquí en el álbum vendrán como viene donde tiene la abertura para que lo veamos que no sé si viene si es arriba o donde es aquí en la parte de atrás vale entonces con lo cual tienen que ir si lo veis tal que así a ver si entra esta y lo podemos ver y vamos a poner otra aquí así para que veáis también al contrario ahí vale anda mira se lo he puesto al revés así quedaría muy chula estaría muy bien bueno vamos a poner el siguiente que me ha gustado venga vamos a poner estas cartas aquí en estos sobres vale y así se hace una idea lógicamente siempre por la numeración otra vez que lo pongo mal madre mía como estoy hoy así boca abajo entonces para que entren todas vale tenemos que ponerla en cada bolsillo del álbum tenemos que meter dos fotocars vale ya metemos dos fotocars esta otra vamos a colocarla aquí esto lo estamos colocando solo de prueba vale para que veáis como quedan colocadas colocadas ya si os hagáis una idea de cómo es este álbum que luego ya como os hemos dicho en el próximo vídeo vale os haremos una apertura de la caja y a ver si comprando una caja entera vale completamos ya la colección o no a ver aquí está la tiene hecha la abertura o qué si vale entonces ya vamos a colocar nuestras cartitas tendríamos aquí este super álbum de Catrina Sandoval la abriríamos y dijamos oh que bonitas pasaríamos la hoja y ala y más lo veis es decir que realmente quedan muy muy chulas y muy bien vale así colocadas en este álbum pues nada aquí amigos y amigas de coleccionismo os hemos dejado la apertura del unboxing de este pack de inicio de esta nueva coleccion que ha salido pues de las Catrinas que viene este cartón a precio de 6€ con 4 sobres que solo hemos abierto uno porque los otros lo guardo vale me gusta guardar sobres en abrir de todas las colecciones entonces lo guardaré y luego ya en un siguiente vídeo os haremos un inbox una apertura de una caja entera para saber como os hemos dicho si con esa caja completamos todo este álbum o bien no vale pues lo dicho espero que os haya gustado suscribiros al canal para tener ventajas y muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo